Antes de comenzar te reto a que si cantas, talareas o cantas en tu mente, pierdes. Y si pierdes, deberás reiniciar el video. No te quiero ni ver, definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos, yeah. Solo una vez más. Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Y si te llevo a besar, ya sé que tú te vas a estremecer. Después me pedirás un poco más, talare que se te dice to' la piel. Llénalo de cuarto, llénalo de cuarto, llénalo de cuarto. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta. Coronao, 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 coronao y con ella me rojo yo estaba obendigo perreando yo estaba obendigo perreando yo estaba obendigo perreando Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay Va que mueve el Pum, va que mueve el Pum Beywan Eh, esta guitarra suena bonita Yo estuve en 2022 en 엄청 cook, mami Baby, yoedí, el único que sé de romántica rhythms in the country que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, ey Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que tiene es fuego Modélame ese pantalón Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blue, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blue, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na No te desesperes, que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes, que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatada Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera Con su amiga revuelta, 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 revuelta Ella se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola 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 ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres Estamos en moda safari Con un fue violento Que parecemos In the way Uno She want that Dos I give that Tres She come back Me necesita She want that Dos I give that Tres She come back Y de cero empezamos, otro chance nos damos Los dos, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos, otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en voz Será porque con la otra está Pidiendo que a otra se puede Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los dos ya estoy al lado, los ojitos se me ponen 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 Me gusta, eso que me dices, pero sé que son excusas, no hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Pe, perreito, pe, perreito, pe, perreito, pe, perreito. De esos que le gusta poner el DJ. Pe, perreito, 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 pe, perreito. De esos que bailamos contra la pareja. H.O. Mami, esos movimientos pa'rriba, pa'bajo, lento, lento, pa'rriba, pa'bajo, lento, lento, pa'rriba, pa'bajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere post Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Se dale, toma Acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera Y recuerda, como dice la divasa Obviamente que te vas a suscribir Obviamente que le vas a dar me gusta Y obviamente que vas a comentar Besos Antes de pasar a los saludos Te invito al nuevo canal De mi tío, el Gamer Donde encontrarás una buena dotación semanal De buenos memes Momazos Conversaciones chistosas Y mucho más Si quieres ser saludado en su canal Dije vas de parte de Retimo Así que si te gusta su contenido Suscríbete y activas la campanita Y bien hasta luego Espero tu apoyo Bye bye ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!